Mi querido y adorado cáncer, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper, súper bien. Vamos a ver entonces aquí qué nos quieren decir las cartas para ustedes. Vamos a ver qué hay, qué nos dicen. Sobre todo para las personitas solteritas ahorita, esta primera lectura, ¿de acuerdo? Luego viene la lectura para las personas que están esperando algo del pasado o ver qué pasa con este pasado. Pero vamos a empezar entonces con las lecturas para ahorita, para las personitas que están esperando quizás algo nuevo. Vamos entonces, como decíamos, vamos a ver qué hay aquí. Mira, muchos recuerdos tú tienes todavía enganchados acá. Ay, 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 cáncer. Cáncer, cáncer. Te tengo que decir algo. Fíjate, por más de que tú esperes a una persona o que venga alguien nuevo para ti, también estoy notando aquí, mira, si quieres realmente que haya un nuevo amor, es cierto, si lo quieres que haya un nuevo amor, pero yo también estoy notando acá que tú todavía estás con un recuerdo de un pasado. Tú estás todavía con cierto recuerdo que no te deja. Eso es, esa es la situación. Tú ves que realmente eso no se dio más. Tú viste que realmente esa persona nunca más volvió, que no supiste más nada de esa persona, ¿cierto? Entonces te ha tocado, no te ha quedado más remedio que sentir ahora que tienes que entonces esperar un nuevo tren, como dicen, ¿no? Esperar el próximo tren que venga. Pero si tú no has terminado de olvidar, porque aquí estoy viendo recuerdos, si tú no terminas, claro, es cierto, los recuerdos son los últimos que se olvida, eso no se olvida tan fácilmente, pero estoy sintiendo como que todavía estuvieses como algo apegada o apegado a ese recuerdo del pasado. Mientras eso suceda, mientras tú tengas esa sensación en tu corazón, las cosas no se dan. Mira, tienes tres cartas, las tres cartas te salieron invertidas. Es cierto que tienes muchas posibilidades con alguien y que estoy leyéndole también, perdónenme, pero le estoy leyendo también a algunas personas que quizás está entrando en sus vidas, a alguna persona nueva, pero no le están dando la importancia porque todavía hay algo que está pegado de ustedes, de ese pasado. Yo no voy a decir que tú estás esperando ese pasado. No se está viendo así. Lo que se está viendo es que ya tú sabes que eso se acabó, ya sabes que eso se terminó por alguna u otra razón o tú le mandaste fuera de tu vida o esa persona se fue por su cuenta, lo que haya sido, pero te quedaron esos recuerdos todavía ahí pegados y bastantes recuerdos. Entonces, mientras eso está sucediendo, tú no puedes hacer nada. Se ve que no estás haciendo, no estás buscando ningún nuevo plan para esto, no lo estás viendo. Hay alguien que se pueda estar acercando a tu vida con la intención, quizás, oye bien, con una intención de que alguien, hay una intención por allí de alguien que se quiera acercar, pero mientras tú estés en esta situación, tú no vas a ver nada. ¿Tú quieres que venga alguien nuevo? Pareciera que sí, ¿verdad? Quisieras que viniera algo nuevo. Entonces, termina de salir de esto. Hazlo rapidito, 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 para que esta persona pueda entrar, porque esta persona está como queriendo ir, pero como que se echa un poco para atrás, porque no está muy segura de tener un éxito contigo. Pero, ¿por qué no lo tiene? Porque no te está viendo muy interesado o muy interesada en esta persona, pero es porque tú tienes también por ahí todavía algún dejo de, todavía te quedan unos resticos por ahí de ese pasado. Mientras tú no salgas de eso, olvídate del cuento, olvídate que las cosas se podrían dar con esta persona, porque esta persona ahí está, ahí se ve que esa persona ya existe para ti, y esa persona está cerca de ti, está llegando a esa playa, llegó a ese muelle, a esa playa, pero, claro, si está viendo que tú no hay, mira, oye, mira esta carta que se salió, te la voy a pegar por los cachetes para que tú veas cómo es todo. Mira esto lo que te dicen. Olvida, perdona, aprende. Tú, en la medida en la que estás, en la medida en que sueltes el pasado, vendrán mejores experiencias de amor para tu presente. Oye, mira esta carta, se salió, los ángeles son muy sabios, mira lo que te mandan a decir, mi querido cáncer. Entonces, sí, hay posibilidades, tienes una posibilidad por allí que está de espalda esa personita porque todavía no se quiere, como decir, manifestar como debe ser, es cierto, está por llegar, está allí en la orilla, ya se bajó de ese barco y está ahora buscándote. Pero tú tienes que estar libre de todo recuerdo, tranquilo, tranquila, con ese corazón abierto para esa nueva persona. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué personas pueden ser las que puedan venir. Y no necesariamente es así, pero vamos a ver, aquí, puede ser un virgo, como también puede ser un piscis o también un tauro. Ok, mi querido cáncer, ahí te dejo yo con esa lecturita y ese consejito para ti. ¿De acuerdo? Vamos entonces, ahora sí, vamos a ver lo que nos quieren decir las cartas para estas personas que están esperando un pasado quizás o quieren saber qué pasa con ese pasado. Entonces vamos a ver las próximas acciones o manifestaciones energéticas de esa personita de interés para contigo y vamos a ver exactamente qué es lo que pasa. Por cierto, si tú conoces tu ascendente, sería bien bueno que después de que veas este video, por supuesto, vayas y busques tu ascendente a ver qué otra cosa te quieren decir porque puede ser que haya alguna otra información que te puedan dar como adicional a la que te estamos dando en este momento. ¿Sí? Recuerda que no soy yo, son los guías que nos dicen, son las cartas quienes hablan y yo sencillamente estoy es traduciendo lo que dicen las cartas. Ok, entonces ahora sí, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos, pídele a tu personita especial que te diga qué piensa y qué siente en este momento por ti, que te lo haga ver en las cartas, que realmente te diga exactamente para dónde tienes que ir. Claro, eso también depende de tu decisión. También pídele que te diga qué piensa, qué siente y qué va a hacer para más adelante, para un futuro a corto, mediano o largo plazo. Y también pídele en las cartas cuál será tu reacción con respecto a esto, pues con respecto a esta lectura. Un segundo, voy a abrirle la puerta a mi jefe, que es el gato, porque él hace conmigo lo que le da la gana. Yo tengo que estar ahí pendiente de él todo el tiempo. Dios mío, montate ahí en la ventana, pues, ok, quédate ahí tranquilo y no molestes. Vamos pues, entonces, ahora sí, vamos, cortemos y vamos a ver qué nos dicen las cartas. El fondo de todo esto es esto. Mira al final lo que pasa. Aquí va a haber un reinicio o algo nuevo. Una de dos. Pero aquí va a haber amor de cualquiera de las dos formas. Oye bien, cáncer, o es algo nuevo alguien que se va a querer montar en ese barco o esperar esos barcos a que lleguen, o puede ser que sea alguien nuevo, o puede ser esa persona del pasado que pueda estar queriendo entrar. Ahora, te digo algo. Aquí estoy viendo lo siguiente. Esta situación está como ahorita en stand-by. Esta es una situación que ni para adelante ni para atrás. Es una situación en la que no se oye, no se escucha, no se ven movimientos, no hay nada. Pasa el día, pasa la tarde, pasa la noche, no hay respuesta, no hay llamadas, no hay nada. Entonces, es como decir, alguien está analizando la situación y está buscando la manera o está analizando qué es lo que puede hacer. Está aquí alguien realmente analizando la situación. Pero hay otra persona que está como queriendo decir, yo como que tiro todo, yo como que no tengo ya la intención de seguir en esto porque ya me cansé. Ya me cansé de todo el tiempo lo mismo, de estar esperando y esperando y nada que regresa, nada que viene, nada que vuelve, ya como que me estoy cansando. Esto es una intención de que tú estás como cansándote. No te estoy viendo tan tan entusiasmado o tan entusiasmada, quizás, ya como que te estoy viendo es un cansancio. Mi querido cáncer, como que ya está bueno, como que ya está fuerte, ya está bien, ya todo el tiempo que si viene, que si viene y no termina. O es una persona que a lo mejor te llama un día y después pasa dos semanas, tres semanas sin comunicarse. O sea, como quizás queriendo tomarte el pulso a ver qué tal, a ver cómo estás. Entonces, veo que como hay mucha inconsistencia aquí, pero es que mira, lo que pasa es que aquí hay alguien que de verdad está tomando decisiones. Aquí las cartas te lo están diciendo. Aquí no hace falta que yo me esmere tanto en decirte qué es lo que está pasando. Ya tú sabes, por todas las veces que yo he hecho lecturas acá, que esta carta significa que esta persona necesita tomar una decisión neutral. Se tapa sus ojos, se pone en un sitio bastante tranquilo y neutral, un sitio donde no le moleste nadie y necesita a través de la luna con intuición y todo incluida en el paquete, como dicen, quiere tomar una decisión. ¿Qué será lo mejor para mí? Dice esta persona. ¿Será que yo debo devolver otra vez con cáncer? ¿Será que sería buena idea? Es que me va a resultar porque en este caso no está pensando en ti, está pensando en ella misma, ¿cierto? Es lógico. Entonces aquí veo que sí, hay un stand-by. Hay así como que todavía no se sabe nada. Va a pasar un tiempo antes de que tú puedas tener quizás una respuesta o una decisión. Pero así son las cosas. Pero hay posibilidades. Aquí esto. Posibilidades de algo. Vuelvo y repito, puede ser con una persona nueva o puede ser con esta misma persona del pasado. Vamos pues entonces a sacar el diamante. Vamos pues. Aquí. Bueno, te lo tengo que ir diciendo de una buena vez. Es una persona nueva la que viene. definitivamente, mi querido y adorado cáncer, no te eches culpas, no te eches culpas. Si tú sabes que esta persona se ha tardado y está que no sabe si decidirse o no decidirse, realmente la decisión tuya también es importante. Tú no vas a esperar tampoco, ¿verdad? Toda la vida a que esta persona realmente se decida. si tú consideras que es hora de soltar y dejar esto así y volver a empezar de nuevo, pues así va a ser. Porque aquí ya estoy viendo a una persona nueva en tu vida con muchísimas esperanzas. Estoy viendo que en verdad hay muchas esperanzas para esa nueva esa nueva relación. Y sí que te lo digo, aquí ya estás tú saliendo de ese dolor, de esa roya, de esa miseria, de esa de esa situación. Estoy notando, sí, que entonces lo que viene para ti realmente es una persona nueva en verdad. Así que, como te explico, lo que tienes que hacer es, por favor, no estás tu corazón herido, es cierto, pero no te eches culpas de nada. Es tu decisión y punto. Tú has estado esperando un tiempo limitado, un tiempo prudencial. Y te voy a decir algo, nadie tiene por qué decir cuál es el tiempo prudencial para ti o no. Eres tú y solamente tú quien tiene el derecho de saber o de pautar ese tiempo. Si tú consideras que ya es hora de seguir adelante y de buscar algo nuevo, pues así será. Yo veo decisiones de amor por aquí. Quizás a lo mejor te ha costado un poquito, has tenido ciertos nubarrones en frente de tu sol, pero eso se va a ir aclarando poco a poco. Es cierto que no te vas a ir de las primeras tampoco. Estoy viendo que te noto como que no te vas a ir de las primeras sino que lo vas a tomar con calma, tranquilamente, terminando de finiquitar con esta relación del pasado, terminando ya los últimos preparativos para cerrar este libro realmente que vas a cerrar. Y sí que veo que sí, definitivamente te está diciendo el tarot que tú sales de todo esto ya definitivo, tú sales, terminas de salir de esto y viene para ti algo completamente nuevo y sorprendente. Mucha, mucha al lado de esta esperanza viene esa persona, una persona trabajadora, por cierto, una persona bastante, digamos, espléndida, una persona que no se limita a ayudar a los demás, una persona de un buen corazón, déjame decirte la persona que va a venir. Vamos a ver aquí qué te quieren decir las cartelos, estos dados, a ver quiénes pueden estar aquí involucrados, hay dos Sagitarios, mira, puede ser Sagitario como puede ser Géminis como puede ser también un Tauro. Vamos a volver a sacar otros más y vamos a ver aquí qué te dicen, mira, un Libra, un Pisces y un Aries, ¿ok? Puede ser que estén involucrados acá o puede ser para las personas nuevas, pero sí que te lo digo cáncer, ya esta persona como quien dice ya fuiste tú quien se cansó de esto, esta persona está tomando decisiones, pero se ha tardado mucho en tomar decisiones y ahora lo que estoy viendo es que ya tú como que dices no más, me voy a dar una oportunidad con alguien que tengo presente o me voy a dar una oportunidad con alguien que yo pueda conocer, o sea, en resumidas cuentas o estás conociendo a alguien y te quieres dar la oportunidad, cosa que me parece espléndida, me parece encantador esto, buenísimo, o también puede ser que estés diciendo me voy a dar, voy a abrir mi corazón y voy a ver quién pueda a quién pueda yo ver como como futura pareja nuevamente, sí, porque en verdad cáncer al fin y al cabo necesita siempre estar con alguien, una persona muy emotiva, ustedes son muy muy emotivos, deja el ruido mi hijo, Pedro Luis, así se llama mi gato, Pedro Luis, pero está más consentido, Dios mío, se tira al piso y se revuelca como para que yo le haga cariño, bueno, entonces, lo que les decía pues que es una persona encantadora, va a venir a darte quizás muchas cosas que tú de verdad no sabías que podías tener, veo definitivamente cambios extraordinarios para contigo, lamentándolo mucho, lo único es que veo es que y te dicen las cartas que trata de no quedarte con ningún tipo de culpa ni remordimiento, esta persona quizás a lo mejor te dijo en algún momento espérame, ya yo voy para allá pero no termina de moverse y veo cartas completamente inanimadas, completamente quietas, estas dos cartas completamente quietas, entonces veo que definitivamente nada, hay algo mucho pero mucho bueno para ti muy pero muy bueno y si mira el corte final es que esta persona nueva entra en la relación, quiere tener algo contigo, algo fantástico, te lo digo de verdad que hay cosas muy nuevas que vas a conocer con esta persona, van a haber otro tipo, otro estilo de vida para con esta persona, así que te lo digo, así que vamos a ver qué nos quieren decir de todas maneras aquí las cartas de que te pueda estar hablando tus guías, tu ser interno de algún consejo, alguna advertencia si te quieran dar o quizás mismo un mensajito de la parte de esa persona del pasado porque esa fue la que nosotros invocamos, ok, vamos a ver entonces qué nos dicen, luchará por la relación, ah, bueno, ok, entonces dele que son pasteles como dicen, no, si va a luchar por la relación pues, adelante, avanti, vamos a ver qué pasa, no sé, eso será, es que de todas maneras igual la decisión es tuya, si tú quieres esperar por esta persona que viene a luchar aunque se ha tardado y se ha tardado bastante por cierto no es que se ha tardado dos y tres semanas se ha tardado un montón quizás hasta más de un año perdón así lo estoy sintiendo entonces luchará por la relación perfecto qué bien tú verás entonces cuál será tu decisión al final de todo esto lo que sí yo veo y me encanta me encanta de ti es que te estoy viendo ahora que estás saliendo de ese letargo ya de esa decepción o yo diría de esa melancolía de esa tristeza de esa digamos de eso que tenías de esa tristeza y dolor pues vamos a decir así estás saliendo y eso es lo importante lo más importante es eso para poder digamos enfrentar a ese pasado o enfrentar ese nuevo futuro que pueda venir para ti lo importante es que estés como dice bien completito y bien puesta en tierra sí señor ahí te dejo pues ahí te dejo con esa lectura no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir el video sí nos estamos viendo un besito y los quiero un montón bye 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 suerte y y y y y y